Buenas amigos, bienvenidos. Continuamos con los pedidos y en esta ocasión la revisión de Arturo Vidal, el número 8 de la selección de Chile, muchachos. Bueno, Arturo es un medio centro ofensivo, según el FIFA 13, que ha nacido el 22 de mayo de 1987. Y bueno, podemos observar que juega con unas Nike y Mercurial, si no estoy equivocado, en esta selección chilena. Bueno, este es el volante también, todocampista de la Juventus, campeona de Italia. Bien, aquí veamos el torso de Arturo. Bastante bien ahí, podemos observar que se han esmerado en ponerle los tatuajes ahí en el brazo derecho e izquierdo. Y el detalle de los guantes también. Bien, muy bien este 8, volante central de la selección de Chile, que vamos a pasar de inmediato a ver sus atributos. En ataque podemos observar que es bastante parejo, destacando por su pase corto con 85. Y seguido, un poquito más atrás, en centros con 77, 76, voleas y definición. Precisión de pie malo también bastante bueno, con 4. En defensa podemos ver que Arturo es bastante bueno y parejo también. Destacando por entradas con 88, robos con 86 y marcaje un poquito más abajo con 76. En técnica podemos observar que Arturo Vidal tiene 84. En regates, control del balón con 86 y precisión de pase largo con 81. Esas son las tres áreas que más destacan en técnica. En potencia, también muy muy parejo Vidal. Bueno, resistencia con 93. Es que estoy asombrado con tanta virtud de sus atributos. Bueno, resistencia con 93. Es lo más destacado que tiene. Y seguido por potencia de tiro y tiros lejanos con 80. Y un poquito más abajo, saltos con 79. Absolutamente parejo en todas sus áreas. En movimientos, también muy muy parejo en todas sus áreas. Destacando en su anticipación con 86. Y seguido más abajo de aceleración y velocidad con 79. En mentalidad, también podemos observar que es bastante parejo. Destacando en todas sus áreas. Las más exacerbadas que tiene es agresividad y lanzamientos penales. Seguidas de intercepciones y visión con 82. Por último. Bien muchachos, ahí está la revisión de Arturo Vidal. Este volante de la Juventus y chileno. Un verdadero crack, según estas cifras. Nosotros nos vemos en un próximo clip. Y bueno, paciencia con las peticiones que están todas anotadas en mi agenda. Van a ir saliendo en el transcurso de estos días. Así que bueno, nosotros nos vemos. Que estén super. Y chau, chau. Amigo, si te gustó el video, suscríbete. Dale me gusta, agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción.